Sexta jornada en alza. La Bolsa Española registró hoy su sexta sesión consecutiva en alza tras cerrar con una revalorización del 0,69% a la espera de que Grecia apruebe definitivamente las reformas necesarias para negociar su tercer rescate. El IBEX 35 comenzó el día con leves pérdidas que finalmente se han transformado en ganancias al quedar por encima de los 11.300 puntos después de que la Comisión Europea haya dado los primeros pasos para ayudar de forma inmediata pero con condiciones a Grecia mediante la propuesta de una concesión inmediata de un crédito puente de 7.000 millones de euros. En España, dentro de los valores del IBEX 35, solo bajó el BBVA y Telefónica, Santander, Repsol e Inditex acabaron en alza. El resto de plazas europeas, Londres, Frankfurt, París y Milán también subieron, siendo la española la segunda con mayor subida.